La costaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno de nosotros y nada más nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos Y el universo lleno como el ébano más mucho Ya con su siguiente canto nuestro amor para el futuro Me encanta lo que te grada, voy a detener el tiempo Para soñar a mi lado nuestro amor y ser eterno Vivo solo, no me dejó No me dejó, no me dejó, no me dejó, no me dejó No me dejó, no me dejó, no me dejó, no me dejó como el viento y vivir, vivir lo nuestro y amarnos hasta quedar sin aliento soñar, soñar despierto de juntos, sin casas, sin colores sin lamentos y nadie que suponga en que tú y yo nos amemos